¿Alguien que no entiende español aquí? ¿Alguien que no habla español aquí? Oh, ok. Eso está bien porque mis canciones son en español. La mayoría tengo inglés. Pero no las tengo listas para este día de hoy. So, I'm glad. Estoy contento que me vayan a poder entender. Ok, no hay que hacer nada.